Los cinco puntos importantes que vamos a realizar en esta cualización que son los incumplimientos de nuestro gobierno a través del Ministerio del Interior. El primer punto, la nivelación automática por años de servicio que ya se ha venido dando a nivel del Ministerio de Salud hace dos años. Sin embargo, nosotros hasta la actualidad no se ha cumplido esta normativa. Nosotros ahorita nos han colocado en un nivel 11, como si estuviéramos entre 5 y 10 años de servicio. Sin embargo, nosotros tenemos entre 15 y 20 años de servicio, correspondiéndonos los niveles 12, 13 y 14 respectivamente. Ese es el primer punto. El segundo punto es el pago definitivo del decreto de urgencia 040, que ya se comprometieron en pagarlo el 15 de febrero. Pero sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho cumplimiento a este pago. ¿Cuántos trabajadores se ven perjudicadas debido a estos incumplimientos? A nivel de Arequipa somos 62 enfermeras civiles que nos venimos complicadas. Sin embargo, a nivel nacional son 300 enfermeras civiles aproximadamente. ¿Qué le pide en este caso al Ministro de Defensa? De Defensa no, del Ministerio del Interior. Le pedimos el cumplimiento inmediato de nuestro pliego petitorio del 2015, en el cual también está lo que es alimentación y nutrición, que es un pago que en todos los hospitales, cuando uno hace una guardia diurna, o sea, todo el día, toda la noche, no se debe de beneficiar la alimentación, porque en todos los hospitales se cumple. Sin embargo, en el Ministerio del Interior, específicamente en provincias, o sea, Arequipa, Camarca, Chiclayo, etc., no se realiza. Sin embargo, en el central, o sea, en el hospital de policía, pero en el central sí se cumple. Entonces estamos en una desventaja frente a ello, que se debe cumplir. ¿Esto es un paro preventivo, no? Es un paro preventivo de 48 horas, y en cumplimiento a esto no se realiza el respectivo, entonces vamos a irnos a una huelga indefinida. ¿Para cuándo sería? De acá a un mes. ¿Qué áreas se ven perjudicadas con la inasistencia, en este caso, del personal de enfermería? Ya, nosotros somos aquí en Arequipa, siempre cumpliendo con los requerimientos necesarios. Emergencia y sala de operaciones son elementos críticos, áreas críticas, los cuales están cubiertos por nuestro personal. Sin embargo, consultorios externos sí son los bienes afectados. Pero cabe mencionar también que nosotros aquí en Arequipa tenemos enfermeras con grado, y ellas son las que vienen trabajando por todas las áreas de hospitalización y consultorios externos. En este momento no se viene afectando a nuestro personal. Sí, con cierta restricción, porque obviamente no está trabajando el total de personal.